Buenas, mi nombre es Tracy Hayton. Y yo me llamo Danisa Solís. Venimos del Colegio Técnico de General Viejo de Pérez Celedón y nosotros formamos el proyecto SLEP. Estas son dos generaleñas que fueron parte de los 59 proyectos científicos e ingenieriles que fueron expuestos por cerca de 100 estudiantes de colegios técnicos de todo el país en la final nacional de Expo Ingeniería 2018, que se realizó desde el martes 27 de noviembre en el Colegio Técnico Profesional Ulloa, en Heredia. El proyecto consiste en que las personas usualmente dejan a sus niños o mascotas dentro del automóvil, ya sea por una circunstancia de que tienen algún compromiso o simplemente por una llamada o un despido. Y en el 70% de estos casos el niño muerto. Pero la gente no le da mucha importancia a esto ya que no es una cantidad masiva de muertes que se han dado por esto. Pero nosotros sí decidimos tomar cartas en el asunto. El proyecto de estas jóvenes es un sistema de seguridad para automóviles que alerta sobre una vida en riesgo dentro del auto por altas temperaturas. Por eso creamos este dispositivo, que es un sistema de seguridad que alerte al propietario del carro si se encuentra un ser vivo dentro de este y la temperatura mayor a los 34 grados. Él enviará una señal al teléfono y si después de las tres señales él no toma acción, activará la alarma del carro para que las personas de alrededor traten de ayudarlo y también llamará al dispositivo del propietario. Como novedad, este año el Ministerio de Educación Pública, con la colaboración del Centro de Investigaciones en Tecnologías de la Información y Comunicación CITIC, aplicó un sistema automatizado en el proceso de juzgamiento que facilita la labor de los jueces a la hora de evaluar cada uno de los proyectos. Ahora podrán mediante una tableta asignar los rubros de evaluación y automáticamente los datos se totalizan y se registran. Nuestra meta es hacer esto comercial para salvar las vidas de muchas personas, no solo de costarricenses, sino expandernos a otros países. Además de esta feria, se clasifican seis proyectos que participarán en una segunda etapa denominada ICEF Challenge Costa Rica, en la cual se seleccionan los dos proyectos que representarán al país en la Feria Internacional de Intela a desarrollarse en Estados Unidos. También se elegirán los proyectos que representarán a nuestro país en ferias que van a tener lugar en Ecuador y Colombia.